Esto se llama la paradoja del viaje en el tiempo. Ay, no, eres malísimo, Erick. Mírame, ¿por qué soy malísimo? Porque eres muy cruel conmigo. Me está jugando muy feo este hombre. A ver. Es que no sé qué manera de decirlo, que no se oiga cómo se va a escuchar. Aquí hay un agujero negro. Ay, Dios mío. ¿Qué es? Lo voy a poner aquí. Y aquí es un vaso. Uno de esos se llaman cubiletes. Ok, sí, para los datos, ¿no? Exactamente. Yo lo pongo aquí y la idea sería, ponle tu mano aquí encima, así. Ahí está el botón. Ponle tu mano encima. Y cuando le digo mano, ponle el dedo y si ponen el dedo sería la mano. Como ustedes quieran. La mano, la mano. Sí, yo lo de aquí voy a hacer así. Y las ponga, va a salir acá, mira. ¿Lo notaste? Levanta, 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 levanta. Levanta ahí, por favor. Se aprecia. Lo voy a hacer de nuevo y más lento. Mira, mira, mira. A ver, despacito. ¿Ya lo revisaste? Ajá. Lo ponemos así. Lo pongo aquí. Lo voy a girar para acá y va a aparecer arriba. ¿Quieres ver? Mira. ¡Wishiko! ¡Wishiko! La ponemos aquí. La ponemos así. ¡Sóplale! ¡Sóplale! Ya. A ver, 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 a ver. No es cierto. ¡No, amigo! ¡Es este serie! ¡Por qué haces esto! ¡El poder de la mente! No, yo ya. ¡Ay, luego nos incendias! ¡No, bueno, ese hombre! ¡Contrólenlo! ¡Sóplale!